Buenas tardes, clase. Bienvenidos a tu canal de inglés para tu vida. Hola, clase. ¿Cómo estás hoy? Continuando con nuestros videos de vocabulario. Continuando con nuestros videos en la sección de vocabulario, el día de hoy vamos a continuar aprendiendo un poco más de los empaques, pero cuando se trata de otro tipo de alimentos. Como te digo siempre, yo pongo al inicio y al final todas las imágenes para que tú puedas apuntar, observar, escribir. Y luego vamos al tema de la pronunciación. Una breve explicación, puesto que la imagen ya lo dice todo, pero es más para el tema de la pronunciación. Entonces, nos vamos a la primera imagen. Tenemos este tipo de envase de spray, right? Nozzle es cuando usted aprieta y sale líquido, también en algunos perfumes, se llama nozzle, la tapa del envase se llama top, y el envase en sí se llama aerosol cam. ¿Veis? Repite, aerosol cam. Aquí, aerosol cam. Estos envases de aerosol. Al costado tenemos, esta latita de cola, cam. Todas las latas, cam. En algunos países les dicen tin. Cam o tea. ¿Ok? Los tipos de botellas, todas las botellas en general, bottle. Bottle. Let's repeat, bottle. Pero, la parte de arriba difieren un poco en el tipo de tapa que va a tener. Por ejemplo, en el caso de un vino, el corcho, como puedes ver allí, se dice cork. ¿Puedes repetir conmigo? Cork. 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 El corcho. ¿Sí? Pero, en el caso de las tapas giratorias, ¿sí? De agua, de limonada en este caso. Screw top. Screw top. ¿No? Las tapas que giran. Screw top. Screw top. Y el corchito, recuerda, cork. Cork. Muy bien. Luego tenemos aquí este envase, por ejemplo, las latas de atún. ¿No? Tenemos tin para la lata. Y la tapa lid. Lid. Repetimos, lata tin. Tin. Y la tapa lid. Lid. Esa tapa que normalmente retiramos. En el caso de sardines, las sardinas, que vienen con un arito, que es para que sea más fácil que puedas retirarlas, se mete, se introduce el dedo allí y se jala. Es un ring pull, en inglés británico, o pull top, en inglés americano. ¿Sí? Ese arito que nos facilita la apertura de la lata. Pero para la lata en sí, como te decía hace un rato, se puede decir tin o también cam. Tin o cam. Siempre la tapa se llama lid. Como puedes ver aquí en este envase de salsa de tomate, lid. Luego hay este envase de aquí y un material como plástico. Se llama panet, el envase panet, a panet of strawberries, puede ser, ¿no? Un envase de fresas. Tray es la bandeja. También se utiliza para, cuando pasamos los bocaditos, ¿sí? Tray es la bandeja o el azafate, pero en este caso bandeja, ¿no? Donde van algunos alimentos, tray. Ahora, cuando consumimos mermelada en esos potes, se llama jar. Y la parte de la etiqueta, label. Let's repeat. Jar, jar, jar. Jar vendría a ser el pote. Y label, que lo ves muy cerca, es la etiqueta. Continuando con los alimentos, tenemos las bolsas de papitas. Bag, a bag of chips, puede ser. O también puede ser packet. Let's repeat. Bag, bag, una bolsa de papitas, a bag of chips, a bag of chips. Or packet, a packet of chips, también. En el caso de la harina o el azúcar, en algunos países lo venden en un tipo de papel resistente, ¿sí? Sería bag, a bag of flour, por ejemplo, here, a bag of sugar, ¿no? Si fuera de azúcar. Una bolsa de... Cuando tenemos bolsas para ir de compras que son de tela, de materiales resistentes, tenemos un shopping bag. Aquí. Shopping bag. Voy a repetir conmigo. Shopping bag. Shopping bag. Muy bien. Cuando es de plástico, a carrier bag. A carrier bag. ¿No? Que no suelen dar en los supermercados. A carrier bag. Puedes repetir conmigo. A carrier bag. Ahora, estando en los supermercados, tenemos a veces dos opciones. O utilizamos la canastilla, como le dicen en Mi País, o utilizamos el coche, como también le dicen en Mi País. Pero aquí tenemos, si es la canastilla, shopping basket. Acá. Aquí, aquí. Shopping basket. Shopping basket. Puedes repetir conmigo. Shopping basket. Shopping basket. Y en el caso del coche, como lo conozco en Mi País, será shopping trolley, en inglés británico, shopping cart, en inglés americano. Vamos a repetir algo, ¿sí? Shopping trolley. Shopping trolley. Shopping cart. Shopping cart. ¿Ok? Finalmente, como siempre te digo, pongo las imágenes nuevamente, muy cerca, para que las escribas, que es lo que a mí me parece más conveniente. Allí, estas pequeñitas. Bien. Puesto que, como siempre te digo en cada video de vocabulario, es importante que tengas siempre el objetivo de aprender, aunque sea una palabra más por día. Bueno, eso te va a ayudar a sentirte fluido, a sentirte fluida, a sentir que dominas el idioma realmente y que no hay barreras entre tu idioma y el inglés. ¿Ok? Muy bien. Espero que este video te haya servido de mucho. Pon en práctica todos los consejos que te estoy dando. Escríbelos a mano. Trata de reproducirlos. Trata de utilizarlos cuando estés en tu casa o en el supermarket. Y nos vemos en un siguiente video. Para continuar aprendiendo inglés, no te olvides de suscribir a tu canal inglés para tu vida. Darle clic al botón de me gusta. Y nos vemos en una siguiente clase. Bye. Bye.